Habíamos robado cuatro millones de euros a nuestro proxeneta. De trabajar de noche... a disfrutar al sol con un mojito en la mano. Ahora sí, las acabo de encontrar. Las chicas van a salir a navegar. Qué maravilla. Una masacre en el mar. El pasado siempre vuelve. El miedo que hemos pasado no se va a ir jamás. Yo lo siento cada noche. No me deja dormir. Si el pasado siempre vuelve, entonces acabemos con él. Necesito volarle la cabeza a Romiegos. O viven ellas, o vivimos nosotros. Hasta que no las mate, la voy a parar. Y una traición así... solo se perdona por amor. Necesito ver el puto neón de las novias ardiendo en mitad del desierto. Másis. No, no te voy a sacar el pedo. Ese sitio inmundo no se merece otro final. No, no te voy a abandonar. No te voy a sacar el pedo. No te voy a sacar el pedo.